¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente para estos calores abrumadores, un trago refrescante. Hoy haremos un Frozen Margarita de Chili Mango. Para lo cual vamos a utilizar tequila de su preferencia, un ratito de jugo de limón, unas rebanadas de mango, licor de chile, pues si no tienen este, que sea Anchor Reyes, es el que está en el mercado, y un poco de jarabe natural, una copa previamente escarchada con sal y chile piquillo. Bien, comencemos pues. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro Jiggo y vamos a tomar por el lado chico una onza de licor de chile. La vamos a vertir en nuestra licuadora ya con hielo. Listo. Acto seguido, vamos a tomar el jugo de medio limón, que vamos a vertir también aquí directamente, las gotitas de limón, para que no domine, simplemente realce el sabor. Vamos a poner las gotitas de limón, para que no domine, simplemente realce el sabor. Vamos a poner nuestras rebanaditas de mango. Estoy utilizando un cuarto de cachete de mango. Y vamos a reservar unas cascaritas nada más para la decoración. Vamos a tomar un poco de jarabe natural para endulzar un poco la bebida. Vamos a usar nada más, igual. Una vamos a... eso es todo. Va a quedar un trago dulzón, pero fresco. Agregamos aquí. Y tequila que ya tenemos aquí preparada, porque la botella está muy grande y pesa mucho. Y vamos a utilizar aquí igual onza y media. Lado grande, onza y media. Voy a reservar un poquitito para el final. Lo vertimos. Listo. Tapamos nuestra licuadora. Y ahora, aquí está ya nuestra preparación maravillosa, que vamos a vertir en nuestra copa martinera, realmente enfriada y escarchada, con sal y chile. Miren ustedes, qué cosa. Deliciosa. Y como quedamos al final, al final, vamos a agregar un toque de tequila, que reservamos. Las gotitas eran nada más. Y su cascarita de mano. Y eso es todo, señores. Una muy buena tarde. Buen provecho.